¡Suscríbete al canal! Esto como imagino os habréis dado cuenta, me acuerdo ahora de decirlo, pues es otro vídeo, este vídeo se llama oleada final adicional, esto es munición, vale esto es un poquito, menos mal, menos mal, me cago en la leche, rueda coño, rueda. Yo sin granadas, tío. Aquí, aquí las granadas, vamos, serían, vamos. Vamos a ver qué hay, ayudita. Ahí está, muere, 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 muere. Bien, sin munición otra vez, pistola Wolter, tiramos siempre de pistola Wolter, o sea, esto ya es una costumbre. Venga, muerte. Eso quiere decir que somos bastante útiles, estamos haciendo nuestro trabajo. Madre mía. Muerte, venga, con pistola Wolter, que se note la clase, la clase de la sin munición. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Si pillara ahí la munición, no, sí, claro, es que, joder, es que, hostia, el mando hace lo que... hostia puta. Un momentito. Un momentito. Voy a conectar el cable. Nooo. Hola. Hola, otra vez. Vale, ya está. Un momentito conecto el cable. Hala. He sobrevivido. El mando hace lo que quiere. A ver, venga, ánimo. Aquí no creo que me toque. Sí, el mando está un poquito tocado. Porque no estoy apretando. No estoy apretando y... Admirad cómo están bombardeando el sitio, el lugar. Pim, pam, pum. O sea... Que sólo tengo esto. Sólo tengo 26 tiros. Es que no tengo más. No tengo más. Si no ayudaría, pero es que no tengo más. Vamos aquí a una ayudita. Pistolita Volter. Pistolita Volter. Pistolita Volter. Mierda, 15 tiros. Munición agotada. No tengo nada más, chavales. Ni granadas, ni munición para la pistola Volter. Ni nada, de nada, de nada. Con lo que... Recargo el escudo. Un momentito. Me ofrezco de blanco humano para distraerlos un poquito. Y ya está, tío. Ya se dispersa un poquito el fuego de los marines del caos. Si, si, no me lo recuerdes. O sea... Ya sé que estoy sin munición. Hola, hola, hola. Sí, señor. Dispersando... Este creo que me ha visto. ¡Guau! Dispersando aquí la... El fuego. Venga, tío, venga. El perfil seleccionado. Venga, apareceré aleatoriamente. En un sitio. ¡Ay! Dos. Uno. Ya. Y aparezco otra vez. Unición a tope. Esta... Hostia, tío. Ya tenemos mil puntos. Tenemos otra vida. Hostia, es que... Primero tienes que deshacerles el escudo. Después... Ahí está. Concentrando el fuego. Ahí estamos, tío. Ahí estamos. Ahí estamos. Concentrando el fuego. Este pedazo de cabrón. Me voy a quedar sin munición, pero bueno. Me meto una piedra. Ahí estamos. Ahí estamos. Acabamos un momentín. Regeneramos escudo. Ah, toma algo. Vamos, aquí a darle. Aquí a darle bien. Fuerte y flojo. Digo, me ha visto. Esto. Esta es la munición. Es un bien muy preciado. Me van a matar. Me van a matar. Pero... No. Mira eso. Concentrando el fuego. Concentrando el fuego. Los huevos. Bien. Cañonazo de plasma que te has metido, colega. Mierda sin munición. No me dispares. Solo tengo la de esto. Eso me ha creído. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espartaco. 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 Venga, tío. Oh, 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 oh. Regeneramos un momentín. A ver, es un momentín. Y ya está. Hostia. Más mal es el caos por ahí. Más munición. Qué bien, tío. Menos mal. Es que, tío. Está durando mucho esta oleada. Y es que. A ver. Una granada vendría aquí. Vamos. Vamos. De coña. Yo paso a utilizar el. El. Volter de asalto con estos tíos. O con estos lo que sea. Venga, 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 venga. Ay, ay. Atóntamelos con el pisotón. Y para algo así. Vale. Puta. Ahí está. Validad. Validad en la muerte. Siempre va bien. Hostia. Qué ha pasado. Vale, eso es plasma. Vale. Lo tengo todo a tope. Vale. Vale. Vamos a acabar. Eh, 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 eh. Frentarse a los marines del caos. Tú solo, vamos. Es un suicidio. Madre mía. Espera. Vamos a echar una manilla por ahí ahora. Que parece que está medio despejado por ahí. Alguien ha muerto. Mierda. Upa. Socorrito. Concentra el fuego. Creo que ha muerto. O nos lo hemos cargado. Vale. Aún ahí. Vale. Hostia, una granada. La coge a él, ¿no? Sí, la coges, la coges, la coges. Cógela. 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 Cógela granada. Cógela. Ah, la coge a él. Muy bien. Uh. Vamos a echarle aquí una manilla. Ey, este tío, ¿qué hace? Concentra del fuego. Hostia. Hostia, ¿dónde estás, cabrón? Noooo. Ah, hijoputa. Cabrones. Venganza. Venganza. Ahora, en cuanto lo acaba de recargar. Hostia. Madre mía lo que hay ahí, tío. Enfrentarse a esos tíos es la muerte. Eh, ahí está. Ahí está mi héroe. Drop Diesel. Hola. Upa. Pa' vosotros, que sois jóvenes. Ahí está. Otro muerto. Otro hereje muerto. Eh, eh. Ah, hijo de puta, muérete. Ahí está, hombre. No me lo he cargado yo, pero me da igual. O sea. Lo importante es quitarlos del medio. 250. No. 215. Ups. Eso ha sido una granada de plasma, eh. Y no plasma arácnido. No. 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 Venga, muere. Hijo de puta. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Otro hereje menos. A ver, ahora necesito munición. Pero es que claro, ahí hay un bastión de hijos de puta. Venga, va. Voy a ir corriendo. Mierda. Venga, va. Venga, va. Con lo que me queda de escudo corro. Ahí estamos. ¿Quién ha muerto? Mierda, hijo de puta. Es que macho. Es que tío. Lanza plasma como un cabrón y eso no puede ser. Vamos aquí a concentrar el fuego. Iré arriba. Somos tres de momento. Esta niebla infernal. Que, que. A muerte, eh. Hijo de puta. Eh, eh, eh. Mierda. Hostia, ese viene para arriba. Ese me ha visto, eh. Me ha oído. Mierda. Que, que, que. Que cabrón. Que, 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 que. Que, que. Que, que. Que, que. Buah. Y ya está. Sin munición otra vez. Madre. Madre mía. Llevamos aquí un buen rato, eh. Ep. Hay alguien allí. Vale, de acuerdo. Ahí estamos. Opa. Hostia, cabrón. ¿No te lo pillas tú? Me lo pillo yo. Hostia, costado. Pero vamos, tío. Y ese tío es letal. Pero vamos. Letalísimo a corta, a corta distancia. Los que llevan el mazo. Huye, eh. Huye. A ver. Es que, tío. Unición agotada. Bueno, casi. Hola, ¿qué tal? A donde hay munición. Hostias. Mira, toma el viento. Guau. Venga, corre, 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 corre. Guau. Ahí va, vosotros. Sois jóvenes. Hostia, tío. Hostias, hostias, eh. No te muevas tanto, cabrón. Vale, él lo tiene claro. Él lo tiene claro que es el tema de armas. Más. Bueno. Matar gente ahí a corta distancia. Hostia. Venga, venga. Aquí concentrando el fuego. Este hijo. Mierda, mierda. Que me follan. Que me follan. Venga. ¿No está muerto? Sí. Ya está. ¿Este cabrón qué? ¿Este cabrón qué? No tengo escudo. Uf, tío. Está costando mucho, eh. Pero mucho, mucho. Aquí no se puede ir a saco. Venga, va. No, no, no. Eh. Voy aquí con este compi. Madre mía. Si nos cuesta con armamento pesado. Venga, aquí. Concentrando el fuego. No. Se acabó. Que, 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 que. Pam, 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 pam. Hijo puta. Pam, 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 pam. Partaco, partaco. Ahí estamos, cojones. Sí, señor. Yepa. Madre mía lo que queda aquí. Creo que este vídeo lo vamos a... Lo vamos a... Lo vamos a... A dividir también. Porque, colega... ¿Colega? ¿Dónde está mi coche? No. 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 No.